Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sonia y hoy en día estoy muy emocionada porque estamos en Huatulco. Estamos en el puerto, así que les vamos a enseñar cómo se ven los barquitos aquí. Hoy vamos a tomar un catamarán que nos va a llevar a recorrer las valladas más bonitas de Huatulco. Y estoy muy emocionada porque es mi primera vez aquí. Estamos en el de Hermano Lobo. Este paseo nos costó 500 pesos por persona, ¿verdad? Adicionalmente a esto pagamos 5.50 como impuesto portuario. 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 Impuesto. Estamos muy emocionados amigos porque no sabemos qué esperar. Les vamos a compartir cómo va a ser nuestra experiencia por aquí. Traigan un saunero. Yo tengo un gorrito que me gané bailando. Protegida. Pues no sé amigos, yo ya llegué a la nada en la que me preocupo por el sol. Entonces por eso me traje mi traje de baño de manga larga. Porque pues así no me vaya a quemar. Es horrible estar quemado en los vacaciones. Vamos, acompáñenme a ver cómo está el barquito por dentro. Estaba preocupada de que no hubiera sombrita por arriba. Pero ya vi que se ha descendido. Dijeron que a lo mejor podemos ver delfines o algo así. Un pescado muerto. La aventura comienza. Nos acaban de decir que las aguas y los refrescos están incluidos. Pero si ustedes quieren una cerveza cuestan $30 pesos. No sé, que lo tengan en cuenta. Vamos a ir a San Agustín. Dicen que es de las más bonitas. Y yo les creo. Nosotros elegimos la primera semana de septiembre para visitar. Y la verdad se los recomendamos bastante. El clima estaba súper, súper a gusto. Y como pueden ver, era temporada baja. Así que había bastante lugar en el barco. Estuvimos muy cómodos. Y yo creo que se disfruta un poco más si vas en estas fechas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¡Qué ansiedad que vayas a tirar la cámara! Durante el recorrido les iban explicando cuáles eran las bahías por las que íbamos pasando. Y nos comentaron que para llegar a algunas, solo se puede hacer a través del agua. Eso sí, si quieren rentar una nanchita, les advierto que vayan sin desayunar. Porque es muy normal marearse. Y la ventaja de estar en el catamarán es que sí, el recorrido es más tranquilo. No se mueve tanto el barco. Y la verdad, yo no me mareé para nada. Amigos, el agua se veía hermosa. Un azul cristalino tan precioso. Y pues algo que yo me temía. No sé, como que después de que uno nos espante y dice, ¿y si hay sargazo? Pero pues aquí nada que ver, amigos. Estamos del otro lado, así que aquí no van a preocuparse por el sargazo. Chiquitita, dime por qué. Amigos, esta actividad les va a tomar todo el día. Si deciden asnarkelear o hacer alguna actividad extra, se van a divertir bastante. Pero eso sí, van a acabar bien cansados. Entonces, les recomiendo apartar un día para que puedan hacer este recorrido en el catamarán de Hermanos Lobo. Ahorita vamos a la playa Chachacuardo. Y aquí una parte se va a ir a la playa y otra parte se va a quedar a hacer el snorkel. Para la actividad de snorkel tiene costo de 200 pesos por persona. Y te dan tu snorkel, tu visor y tus aletas. Y el chaleco también. Y para llegar a la playa, nos vamos en este barquito. Un aranchito. Si se mueve mucho no vamos a grabar porque si no nos quedamos sin cámara. Muy bien amigos, acabamos de llegar a la primer parada. Estamos en la playa... Chachacual. Chachacual. Nos decían que esta playa está dentro de una parte del parque. Que es una zona protegida, por lo tanto pues no hay hoteles, no hay construcciones. Y esto se me hace muy bien porque pues es como turismo más... Ecológico. Ecológico. Aquí pues aunque no hay ninguna construcción, está la opción de que puedan rentar que sus sombrillitas y así. Viene, enséñales, enséñales. Pueden rentar que la sombrilla, que la silla por 200 pesos y también creo que les incluyen un platito de fruta. Pero algo muy padre es que también tenemos aquí la opción natural. Hay sombrita natural. Gratis. Aquí vamos a estar solamente una hora. La playa está muy bonita, casi no hay olas. O sea, sí hay pero se ve muy tranquila. Ahorita la otra parte del grupo se fue a hacer la actividad de la snorkel. Esta actividad tiene el costo de 200 pesos por persona. Y te llevan a hacer snorkel a una zona donde pues hay mucho oleaje para que lo puedas hacer con seguridad. Pues ahí te dan todo lo que necesitas. Dicen que no necesitas saber nada porque te llevas tu chalequito y así. Pero pues nosotros quisimos venir a conocer la playa. Y con ustedes el senido del mar. Hermosa. Esponja, patrociname. Olvidé introducirnos, estamos en San Agustín. Pero ya nos tenemos que ir. Les muestro pues cómo está aquí la playa. Está muy tranquila, casi no hay olas. Siento que está muy bien para que si traen niños chiquitos así, anden todos así, tranquilos. Llegando nos trajeron a este lugar. Se llama La Gran Familia. Y este es un restaurante en el cual puedes usar los baños, las regaderas, etc. A ver si les podemos enseñar una carta muy rápida. Pues no sé si alcanzan a ver. Pero los platillos andan alrededor de 200, 250. La piña lorna que nos recomendó mucho, cuesta 450. Y nos la pasamos muy bien, ¿verdad amor? Sí, está muy bien. Ahorita está súper bien porque se puso un poquito nublado. Pero con los gorritos ya no nos quedamos tanto. Creo que este es el último recorrido, ¿verdad? Última parada. Ah, sí es cierto. Ahí hay una cueva. Es la que pasamos cuando íbamos de ida. Pero como la maría estaba más baja, pues casi no se veía tanto como la bufadera, ¿no? ¿Es bufadera o bufadero? Pero ya se ve un poquito más. No sé si lo alcanzan a ver este como humito, chorrito de agua. Amigos, nos divertimos muchísimo. Este lugar me encantó para tomar fotos. Y pues les enseño algunas de las que pudimos sacar. Espero que les haya gustado mi recomendación y mis observaciones en cuanto a este paseo. Y no olviden visitar los otros videos que tenemos de nuestra visita por acá en las playas de Oaxaca. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!